El partido de la Revolución Democrática abrirá procesos administrativos en contra de los diputados que integraron su bancada en la 62 legislatura del Congreso del Estado, recientemente finalizada y que ha sido acusada de aprobar leyes que beneficiaron al gobierno entrante del priista Alejandro Murat Hinojosa. El presidente del Consejo Nacional del Sol Azteca, Ángel Ávila, refirió que revisarán uno a uno el actuar de sus representantes en anterior Cámara de Diputados de Oaxaca, comenzando por los integrantes que lograron una curul con el cobijo perredista, pero que abandonaron sus filas para incorporarse a otro partido o apoyar a candidatos de otros institutos. Comentarte que no estamos de acuerdo desde la elección nacional con eso, pero además decir que varios diputados que llegaron por las siglas del PRD, pues finalmente migraron a otros partidos que ahora le están haciendo el juego al PRI. Sí, nosotros no podemos tapar mal las decisiones de nuestros diputados, el partido tiene que pedirles cuentas y lo vamos a hacer con los pasados y con los que están ahorita en estos momentos. Nosotros tenemos muy clara cuál debe ser nuestra posición como PRD, una posición de una crítica al gobierno a lo que se haga mal, una crítica constructiva y lo que se haga bien también hay que apoyarlo. Como ejemplo, el funcionario nombró a Jesús López Rodríguez, ex coordinador de esta fracción parlamentaria, quien en los comicios gubernamentales de junio pasado se sumó a la campaña del Partido del Trabajo. Estamos intentando desde la vez pasada expulsar al ex coordinador de la diputación del PRD, se defendió al último a Jesús López, pero bueno, es un proceso largo, todavía él se ha estado defendiendo también en tribunales, pero bueno, finalmente lo que nos trae aquí no es el tema de lo pasado, sino creo yo que lo importante es la fracción de hoy, somos la segunda fuerza en Oaxaca. Vamos a llamar a cuenta a los exdiputados sobre esa reforma, el CEN tiene que tener todos los elementos para poder asumir alguna posición, pero es muy reciente para poder conocer. Tres de las reformas aprobadas por el Pleno de la 62 legislatura con el apoyo PRDista, le devolvieron al Poder Ejecutivo la potestad para nombrar administradores municipales, así como modificar la integración de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política para que el PRI pudiera encabezar el primer órgano de gobierno al comienzo de la 63 legislatura, además de permitir que a partir de 2017 el gobernador pueda modificar a su libre arbitrio el presupuesto anual del Poder Legislativo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.